Y si me dices que te marchas Yo enciendo las luces De toda la casa Pongo floreros en los cuartos Vacíos Con flores en llamas Y si te acuestas en la cama Moja de lunas Casas llenas Deja que el viento la seque Y huele los pájaros En bandadas Y si me gritas yo me llamo al silencio Me voy corriendo al desierto Y si me escuchas yo te canto Mi lamento Que te resuene adentro Y si me gustas yo me llamo al silencio Y si me gustas yo te canto Y si me dices que te marchas Y si te acuestas en la cama Deja que el viento vuele los pájaros Deja que el viento los vuele Deja que el viento vuele los pájaros Deja que el viento los vuele Deja que el viento los vuele Deja que el viento vuele los pájaros Deja que el viento los vuele Deja que el viento los vuele Muchas gracias, muchas Gracias, muchas gracias